Buenas, mi nombre es Wilton Mosquera y pues bueno aquí estoy muy feliz, muy contento, a los profes, a Patiño, a todos, al profesor tenemos también la oportunidad de estar acá, la confianza y pues estamos trabajando duro para lograr el objetivo que es ganar, es el objetivo siempre y pues claro muy contento, todos los días trabajando muy duro, fuerte y con el esfuerzo vamos logrando las cosas porque se nos dio el resultado de hoy y estamos mejorando cada día.